Porque cuando se quiere, se puede. Y hay que ir a tocar puertas, hay que hacer equipos con los padres de familia, hay que hacer equipo con uno. Y para poder pedirle a los demás, primero uno se tiene que desprender. Y de verdad yo les agradezco a todos los padres de familia que han confiado en hacer equipo conmigo para poder lograr obtener 58 escuelas beneficiadas. Y se dice fácil, señores, pero sin un solo peso del gobierno lograr beneficiar a 58 escuelas es un gran mérito para ustedes. Y después de eso, eso me da hincapié a que yo forme otro programa muy importante para mí, que es Mejorando tu Casa con Rocío. Y cuando yo veo ese programa y me dice la congregación Mariana Trinitaria y otras empresas, me dice, diputado, ¿está usted segura de que se quiere meter en este programa? Ese programa necesita infraestructura, necesita recursos, necesita camiones, necesita toda una estructura de empleados que usted no tiene. Eso lo tiene el ayuntamiento, eso lo tiene quien tiene empleado, pero usted no lo tiene. Y a mí me da la oportunidad de vida, Rocío, en tu escuela, de mostrar que cuando se quiere, se puede. Y yo asumo mi segundo compromiso, que es Mejorando tu Casa con Rocío. Yo he venido a esta colonia ya en varias veces a entregar tinacos, cemento, láminas, y bueno, y lentes, pues hoy ven. Y les decía yo que para mí lo más importante es hacer equipo. Pero sí me ingenié esta forma de hacer equipo con mi familia, con amigos y con ustedes, para traerles material económico. Porque yo sé que además todo mundo queremos mejorar nuestra condición de vida. Todo mundo tenemos nuestra lámina que ya está dañada. O de pronto los matrimonios jóvenes quieren hacer su casita. ¿Y qué pasa? Cuando voy a pedir una oportunidad de crédito, me dicen, sí, pero solo de cartón de lámina o de madera. Y digo, bueno, pues si yo me quiero hacer una casita poquito a poquito, con paredes de material, tal vez mi techo de lámina, pero como voy pudiendo, lo voy sacando. Pues no me dan la oportunidad. Y lo peor es que el tema de Carmen es complicado, porque los terrenos son carísimos. Y entonces muchas veces nuestros papás nos echan la mano y nos dan un pedacito de su terreno. Y cuando vas, se dicen, sí, pero tienes que pasar el terreno a tu nombre, tienes que pagar el derecho, tienes que pagar escritura, tienes que pagar predial, tienes que pagar... Y cuando vienen a ver, nos agobiamos tanto porque nos sale más caro todo ese proceso que lo que me puedo ahorrar yo en el programa. Entonces yo creo un programa que no es del gobierno. Es mío. ¿Y por qué se los digo con tanto orgullo, con tanta emoción? Porque entonces si es mío la que pone las reglas, soy yo. Y este programa es para todos. Aquí no hay distinción si somos jóvenes, si somos adultos, si tenemos hijos, si no tenemos hijos. Si el terreno está a mi nombre, es a nombre de mi papá. Si mi casa es pequeña, pero quiero ampliar, porque también se vale. Hay gente que tiene su pie de casa y quiere ampliar o quiere mejorar su condición de vida. Y se vale, señores. Si para eso estamos, para ayudarles. Entonces yo creo que este programa es un programa muy sencillo, que lo único que tienen que hacer es acudir y nosotros nos coordinamos con nuestras amigas presentes. Y precisamente, Leticia, para que la conozcan, ella es la responsable de este programa. Ella es la responsable del programa Rocío en tu escuela. Rocío, mejorado tu casa con Rocío. Y la maestra Claudia, por cualquier cuestión de escuelas, ella es la responsable de Rocío en tu escuela. Y por qué les digo eso, muchachas, señores y muchachas, porque este programa es un programa que yo hago el esfuerzo de que con mi dinero, mi dinero, financio las operaciones. ¿Por qué? Porque a mí no me venden 10 sacos ni 20 láminas. A mí me venden todo por volúmenes muy grandes. Y ustedes saben que cuando se compran volúmenes, uno paga por adelantado y el material llega en un mes. Pero yo hice esto por dos razones. La primera, porque a mucha gente la han estafado. Yo hago de buena fe, mejorando mi casa. Y mucha gente con la desesperación que dice, te lo doy a la mitad de precio, pero me lo pagas ahorita y te lo traigo en un mes. Y la gente confiando en mejorar su vivienda, lo paga y les roba. Y otra cuestión muy importante, que la gente puede ahorrar. Si yo sé que te traigo un tinaco, hoy en día, de 1.100 litros, rotoplas, tricapa, que sirve para asistir en el tinaco, y te lo pongo ahorita aquí, Chata. Entonces, la idea es que yo pago por ustedes, por adelantado, para que ustedes puedan ahorrar y puedan comprar sus productos. Lo que les acabo de decir, en el tinaco, son tinacos de 1.100 litros, tricapas, rotoplas. Vuelvo a lo mismo, son tinacos de fábrica, garantizados. Aquí no hay un tema. Usted recoge su tinaco, lo ve, lo revisa y se lo lleva. No hay otra cosa. También manejo cemento. El cemento, creo que es Cruz Azul. Es Cemex. Es un cemento de fábrica. No hay más cemento que el cemento de la cementera. Y entonces, cuando la gente me dice, es que es de primera y de segunda, no hay en mi vida. No hay de primera y de segunda, todo es cemento. Y lo hace la misma fábrica. Solo que este es de un programa que traemos nosotros para ayudar a la gente. Y mucha gente me había insistido por un tema de láminas. Las láminas que manejamos, y les voy a ser honestas, yo camino todas las semanas en Carmen. Y camino bajo el sol la mayoría del tiempo. Y cuando yo alguien me ofrece agua en su casa o entro, muchas veces, ustedes saben, el calor que hace ahorita con estos climas que hay en Carmen, cada día peor. Se siente que la piel te quema y el vapor adentro de la casa. Y eso lo único que conseguimos es que los niños se enfermen de los bronquios, que tengamos problemas con articulaciones, con reuma, que las personas adultas tengan problemas de respiración o de articulaciones. Y entonces yo decía, ¿para qué voy a comprar una lámina que en lugar de mejorar a la gente, pues le voy a dar lo mismo de lo que tiene, que no es una calidad de vivienda? Entonces yo empecé a ver y encontré esta lámina, que para la gente antigua de Carmen, es muy parecida a una lámina de advesto. Pero el advesto salió de circulación porque a lo largo de la vida causa cáncer. Entonces la sacaron de mercado. Y esta lámina es muy parecida a esa en, que es una lámina rígida, que es una lámina gruesa, que es una lámina que no se dobla, porque si se dan cuenta la lámina de zinc se dobla. Cuando viene el huracán se sudan y empiezan a gotear el agua dentro de la casa. En días normales tenemos un calor que sentimos que nos asfixiamos dentro de la casa. Y lo peor, en el momento de inseguridad de los huracanes, y se vuelan, y no tienes seguridad en tu familia, duran menos porque esto es una isla, entonces al final de cuentas se acaban picando, y cuando las colocamos, pues si las perforamos, nunca sellan completamente. Entonces se dan cuenta no es un material que nos ayude a tener, y se doblan, mamita. Horriblemente, y cuando estés en un huracán lo que necesitas es seguridad. Esas láminas, y ahorita se las vamos a pasar, es dura. Es una lámina que tiene, es de concreto, o sea de cemento, y trae una malla impermeabilizante, que lo que hace es conservar la temperatura, bloquear el sol, bajar los grados de temperatura, y en el caso de mal tiempo, no se suda, porque es una lámina impermeabilizante. Esta lámina, les traigo, es un pedacito, pero realmente la lámina es una medida de 3.05 por 92. No, mi amor, no manejo galbateja, no manejo esta larga que es igualita a la de zinc, digamos la que más usamos, es la estándar. Y hay diferentes medidas, pero yo traigo la que sé que les va a hacer más efecto, y no uso la corte galbateja, porque necesitas muchas pinzas. Entonces, prefería agarrar una lámina estándar, que solo necesita las uñas necesarias, y eso te ahorras, además, recursos, y es mucho más segura en la de zinc. Y sus ventajas son mucho más grandes. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en este programa? Solo tener ganas de hacerlo. No les pido ningún otro requisito. Ah, y uno sí. Si yo estoy, en vez de invertir mi dinero en comprarme una casa, poner un negocio, irme de vacaciones, meter mi dinero al banco, invertirlo, yo en vez de eso lo saco y lo invierto para ayudar a la gente, solo les pido, por favor, el material es para uso de uno. No se comercializa. Porque, bueno, estamos haciendo un sacrificio para poder ayudarle. Y, bueno, lo único que pido es que seamos honestos. Si se dan cuenta, es un programa de confianza. Yo no vengo a pedirles nada, yo solo vengo a ayudarles. Y ustedes van a inscribirse. En el caso de los tinacos, necesito hacer paquetes de 16 piezas. Es uno por familia. En el caso del cemento, pueden pedir desde un saco hasta 40. 8, 5, 20, 25, hasta 40. Y en el caso de las láminas, pueden pedir desde una pieza hasta 25. ¿Por qué? Yo sé que mucha gente y el promedio de láminas son de 15 láminas a 18. Pero también se vale, muchachas, que si tienen su negocito, su tiendita, su panochería, sus antojitos, mejoren su espacio donde... Eso es ayudarles. Se valen. Yo lo que quiero es que vivamos mejor, que nos echamos la mano entre todos, que mejoremos nuestras condiciones. Y si mi mamá nos está a ayudarles, pues cuenten con ellos. Y lo único que les pido es copia de credencial elector, porque yo llevo un padrón de quiénes son las gentes beneficiadas. Y un comprobante de domicilio, si no me equivoco. Es lo único que les pido. Yo ni les pido escritura, ni les pido predial, ni les pido pago de derechos, porque eso es un tema que no es mío. Mi único tema es ayudarles. Para Nota Imagen de Carmen, Ricardo Alonso Lara Trejo